En tiempos de calor, lo mejor es darse un chapuzón, y por eso estos pequeñines decidieron convertir esta plaza pública en una alberca y refrescarse ante las altas temperaturas. Sin importar que la gente del lugar los observaba, estos niños se quitaron los zapatos y no lo pensaron dos veces antes de aventarse un clavado, divirtiéndose en el agua mientras se refrescaban por las inclemencias del tiempo. Nadando, saltando y riendo, ambos menores se divirtieron mientras se daban un ligero baño. En estos días continuarán las altas temperaturas, por lo que se invita a la comunidad a mantenerse hidratado y no exponerse a los rayos del sol.